Esto es para todos los que nos hemos propuesto ser libre Un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, somos libres como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Cantaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, somos libres como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, somos libres como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y aunque nos sigan brotando flores carmesí del pecho No podrán detenernos Seguiremos buscando el camino a la libertad y la refundación